Estoy en contacto con María de los Ángeles Crespín, que es directora allí de un colegio en Villa Carlos Paz, si no me equivoco, que ha sido asaltado. Buenos días, María, ¿cómo le va? ¿Cómo le va, señor? Buenos días. Muy bien, el gusto de saludarla. ¿De qué colegio es directora usted? ¿Cómo? ¿De qué colegio es usted? Bueno, sí, la directora del IPN 190 de Villa Carlos Paz, doctor Pedro Carán de Carro. ¿Le han entrado a robar nuevamente? Sí. Sí. En la madrugada han ingresado, han violentado las puertas y han robado la cantina. ¿Y esta es la vez número cuánto que la roban? No escucho decir. Sí, ¿cuántas veces la han robado? Y ya en varias oportunidades, la cantina es la segunda vez. ¿Y en las otras oportunidades qué le llevaron? Y también mercadería, el dinero que podría haber habido en la caja, esas cosas. ¿Y ahora más o menos se estima que alrededor de 10.000 pesos en mercadería? Sí, sí. ¿Y eso es que habrían ingresado a la noche? Y entre anoche y la madrugada de hoy. ¿A dónde está la escuela? A las 7 y media de la mañana estaban violentadas las puertas. ¿Dónde está la escuela, directora? ¿En qué lugar de Carlos Paz? ¿Hola? ¿No se escucha? María. Se ha interrumpido, me parece. Se cortó la... o no tiene retorno. No, no está escuchando la pregunta. Bueno, llamaba la atención porque ya lleva varias veces el colegio. El colegio... Y son cifras grandes. Claro, y dos veces la cantina. Dos veces la cantina. En este caso, 10.000 pesos más o menos. 10.000 pesos más o menos en mercadería y algún efectivo que había allí en ese establecimiento. Los televisores. ¿Cómo? ¿En dónde? Que también les llevaron televisores. Televisores y todo. Bueno, tremendo. No sé para qué van a robar a la escuela. Bueno, a ver si podemos completar. A ver si podemos completar. María de Los Ángeles, ahí estábamos en contacto con usted en Carlos Paz. Termine de contarnos. ¿Alrededor de 10.000 pesos es lo que se llevaron los ladrones del colegio? Sí, eso es lo que esquivaron los propietarios de la cantina escolar. ¿Y le han hecho muchos destrozos para ingresar al colegio? ¿Puertas, ventanas? No, no. Simplemente la violencia fue específicamente en la cantina, la puerta y la rueja de la cantina. ¿En qué zona de Carlos Paz está la escuela, María? María, ¿en qué zona de Carlos Paz está la escuela? Está en la zona sur de Carlos Paz, a la altura de la avenida Cárcano, al 1700 aproximadamente, al frente del cementerio. Está bien. Bueno, muchas gracias, María. Simplemente queríamos confirmar y redondear esta información. Muchas gracias, muy amable. Hasta luego. Hasta luego. La zona sur de Carlos Paz es la zona más castigada, los hechos delictivos que lamentablemente se repiten sin solución de continuidad. Bueno, prepara las valijeras.